La realidad de los últimos datos relevados del Ministerio de Salud Pública es que la primer causa de muerte por patología en Uruguay. Primer causa de muerte por patología en Uruguay. ¿En qué franqueataria? Bueno, hay, generalmente hay dos picos. Una a mediana edad, entre los 40 y 50 años, y otra, que es la más grande, a partir de los 60, es donde se ve ya el incremento, obviamente, de todo lo que es las enfermedades no transmisibles del sistema cardiovascular. En este caso, el ACV. Es una patología extremadamente grave, ¿no? Y sobre todo invalidante, porque tanto tiene alta mortalidad en algunos casos, tiene un alto número de ACV del país, y además de eso, agrega que los pacientes que sobreviven pueden quedar con déficit neurológico, que son esos pacientes que generalmente quedan con alteraciones motrices, o del habla, o visuales, etcétera. No es algo que avise, no es algo que muestre algún síntoma, más allá de que uno puede pensar que determinadas conductas, como por ejemplo la altísima carga de estrés, puede derivar en esto, pero surge de la nada, puede pasar sin ningún aviso previo. Sí, sí, generalmente, por eso se dice que es un ataque, es algo que ocurre en forma aguda, no es algo que empieza de a poquito y empieza a avisar. Generalmente son cuadros bruscos, son cuadros que se dan de golpe. Una persona está haciendo cualquier tipo de actividad o no, y sufre el apagón, vamos a decir, de una función neurológica, que generalmente son las más conocidas, son que se empieza a perder la fuerza en forma brusca de algún lado del cuerpo, o pierde la visión de un ojo generalmente, porque siempre es de alguno de los hemisferios cerebrales, nunca es de los dos, para hacer un ACV, obtiene trastornos en el habla, es una persona que estamos hablando como estamos hablando nosotros, y uno de los dos empieza a decir disparates o cosas que son incoherentes, o no comprende, o también alteraciones en la marcha, en forma brusca, todo ese tipo de cosas que llamen la atención de cualquier actitud de un cuerpo normal, pueden y deberían siempre despertar la alerta de que es un ACV. En cuanto a los factores prevenibles, sí, cualquier factor que coincide ahí sí con lo cardiovascular, que son los que conocemos, el estrés, la obesidad, la diabetes, todo el colesterol, todas esas cosas, el cigarro, el tabaquismo, todas esas cosas aumentan el riesgo de padecer un ACV, de la misma forma que en el resto del sistema cerebrovascular, cardiovascular, vascular, en general. Pero es cierto que una persona puede ser, y tenemos muchísimos casos de personas que son las que salen a correr todos los días, que no fuman, que no beben alcohol, que no son diabéticos, y que sufren ACV. Increíble, ¿no? O sea que es algo que no necesariamente obedece a cierto patrón, de decir, yo si estoy por fuera de estas conductas, estoy a salvo, a resguardo, a mí no me va a pasar, no hay ninguna garantía, uno puede reducir de repente el espacio para que esto se dé, pero indudablemente el riesgo siempre está. Duarte, y desde la asociación, ¿qué trabajo se hace? Porque es muy importante lo que hagan ustedes también. Buenos días para todos primero, y bueno, sí, la asociación en realidad se formó, porque bueno, nos encontramos con que esto es una patología, la primera patología de muerte, como decía el doctor en Uruguay, y bueno, nos encontramos con que además de eso, hay un tratamiento, que se puede hacer, y no está en la canasta básica. Entonces, bueno, si te da un ACV, y tenés indicado el tratamiento endovascular, tenés que tener 10 mil dólares, y tenés 6 horas para tratarlo, por lo general. Entonces, bueno, a raíz de eso, se forma la asociación de personas con enfermedades cerebrovasculares, bueno, para brindar apoyo a los pacientes, recibimos muchos por día, todo el tiempo, y bueno, lo que hacemos es, en pacientes que se puede tratar y que hay tiempo de hacerlo, los guiamos para hacer un recurso de amparo, y para que sea cubierto. Y bueno, en lo que son urgencias, bueno, intervenimos, intentamos intervenir, y bueno, a veces llegan, a veces no. Tú viste un caso muy de cerca, ¿no? Sí, en particular mi hijo tiene una patología que no llegó a hacer un ACV, pero sí podía hacerlo, y bueno, lo que nosotros tuvimos que hacer fue un recurso de amparo, para poder cubrir el tratamiento de él. También en estos casos, ¿no hay que litigar con el Estado como para poder acceder a un tratamiento? Sí, como madre, no solo encontrarme con la situación de que le descubrían esto a mi hijo, sino... ¿Qué edad tiene tu hijo? Ahora tiene 14 años, esto pasó cuando tenía 9. Hoy es un niño normal, totalmente perfecto, es una vida normal. No solo encontrarme con esta tormenta, digamos, sino con que, bueno, si no tenía 10.000 dólares, no se podía tratar. Fue toda una corrida, en mi caso, pagamos abogado, hoy en día, la asociación tiene el apoyo del doctor Juan Cereta, y bueno, los recursos de amparo los lleva él adelante, así que los pacientes, bueno, no tienen que abonar. Pero sí, es una realidad que vivimos, y tenemos muchos pacientes que lamentablemente no llegaron a estar tratados y se murieron. El doctor Juan Cereta, con quien estamos coordinando una entrevista, es abogado del consultorio jurídico de la Universidad de la República, que es quien encabeza el grupo de familiares que están demandando al Estado por el tema de la spinrasa, el medicamento que se necesita para tratar la atrofia muscular espinal, y bueno, en este caso el doctor Cereta también que está involucrado en este tema. ¿Hasta dónde juega un papel preponderante la concientización de la población? Porque en muchos aspectos es clave, ¿no? Depende de cuán conscientes seamos los resultados que obtendremos. En este caso, ¿qué papel juega eso, doctor? Yo creo que es el factor crucial, ¿no? Hay cosas que hay que aclarar muy bien, cuando el ACV implica ciertas enfermedades, por ejemplo, se divide en dos cosas, los ACV que son isquémicos, que son las emergencias, son el 85% de ese volumen enorme, hay que tener en cuenta que se mueven alrededor de 2.600 personas por año. ¿En Uruguay? Por ACV, en Uruguay. Y que Uruguay es de los peores países en guarismo de mortalidad de América Latina. Esto lo dice la OPS. Pero hay que dividir el ACV, el ACV hay que dividirlo entre los ACV isquémicos y los ACV hemorrágicos. El ACV isquémicos es cuando se ocluye una arteria y el órgano empieza a morir. Si uno le tapa la arteria no le llegan nutrientes y el órgano empieza a morir. Ese órgano, que es el cerebro en este caso, tiene, depende del caso, esto es en general, tiene unas horas para ser salvado como si fuera un rescate de un ahogado, o si fuera un rescate cardiovascular en un paro cardíaco, es un paro cerebral de ese pedazo del órgano que se está muriendo. Entonces, hay tiempo para actuar. Ese tiempo para actuar son horas, pocas horas, pocas. Cuanto antes mejor, porque por más que uno actúe dentro del horario de tratamiento, cuanto más demore, más neuronas se van a morir. Se mueren alrededor de 2 millones de neuronas por minuto que se demora. Eso es el ACV isquémico, que es el gran problema epidemiológico que hay en este país. Voy a hacer referencia simplemente a la parte hemorrágica, que es donde el tiempo es importante, pero ya son urgencias. Se deben generalmente a aneurismas que se rompen, o sea, es cuando se produce una hemorragia. Son igual ACV, pero uno es hemorrágico, el derrame cerebral, y el otro es la isquemia, el infarto. Son cosas diferentes que responden a alteraciones que son del sistema cerebrovascular, por eso se llaman ataques cerebrovasculares. Sin esos dos grupos que son, en cuanto a cómo se pueden tratar, cómo se deben tratar, y a la fisiopatología, diferentes. Entonces, los derrames cerebrales, aneurismas, malformaciones arteriovenosas, y algunos hematomas cerebrales que son por hipertensión, por ejemplo. Todos esos tienen tratamiento, pero generalmente de urgencia. Pasemos al tema que es epidemiológicamente importante, porque estamos hablando de una ACV cada hora y media en Uruguay, estamos hablando de una patología de altísima prevalencia, altísima prevalencia, de la cual siempre nos encontramos con este problema que tú planteabas, que era, ¿qué conoce la población sobre el tema? Siempre es de sorpresa. A todo el mundo le sorprende la primer causa de muerte del país, la primer causa de discapacidad grave, una de las enfermedades graves más prevalentes. A todo el mundo le sorprende, y a mí lo que me sorprende es que la población no esté educada para reconocer los síntomas, porque la primera persona, si hablamos de hora, para recibir el tratamiento adecuado, lo primero que tenemos que tener es por parte del Ministerio de Salud Pública una correcta información con respecto a los síntomas. Eso se llama promoción de salud. O sea, es de prevención, promoción, y luego establecer las vías de traslado y tratamiento a centros de referencia. Prevención, podemos decir que un poco hay, pero eso se lo adjudico sobre todo a las campañas cardiovasculares, que han hecho un buen trabajo. Entonces, la prevención no es dedicada, pero como coincide, podemos decir que paralelamente, o por carambola, le toca a la parte cerebrovascular, eso está bien. A la promoción, yo la verdad que tengo que hacer muchísima memoria para recordar cuándo el Ministerio de Salud Pública hizo una campaña para enseñarle a la población sobre, así como lo hace para el dengue, y sabemos lo que es un chikungunya y todas esas cosas, o sea, que lo haga para el ACB. Yo no he visto una sola, ni siquiera los 29 de octubre, que es el día mundial del ACB, el próximo martes, y ojalá lo hicieran este próximo martes, salga el Ministerio de Salud Pública a decir algo sobre el ACB, a educar a la población. Si eso no lo tiene la población, es la primera alarma. Nosotros tenemos generalmente... Estamos regalados respecto a este ataque, ¿no? Generalmente, cuando nosotros interrogamos a los pacientes, y vemos, yo todos los días veo este tipo de consultas, que me consultan tarde, obviamente, te dicen, a mí se me durmió la media parte del cuerpo, te dicen eso, ¿y qué hiciste? Y me acosté a dormir, a ver si se me pasaba. Yo lo comparo con el corazón, que ahí tenemos una buena cosa para compararnos. Es decir, si a una persona le duele el pecho, sale corriendo a la emergencia, él o lo llevan porque piensan en un infarto. Claro, exacto. Cuando se le duerme la mitad del cuerpo, nadie piensa en un infarto. Por la falta de esa conciencia, ¿no? Por falta de promoción. Falta de promoción. Y decías tú que para el martes no hay nada previsto. Ya tenemos la confirmación de que el Ministro no va a asistir, a pesar de que se le mandó con más de 30 días de anticipación la invitación al evento. ¿Y cuáles son los motivos? ¿Qué argumento? La agenda ocupada, aparentemente. No es la primera vez que lo invitamos a un evento, y nunca tiene lugar en la agenda, y siempre lo hacemos con anticipación, porque evidentemente sabemos que tiene cosas para hacer. Pero bueno, a la asociación lamentablemente nunca nos ha apoyado. Tuvimos una reunión con él. Prometió una base de formularios, pero en realidad no hay apoyo. Se lo invita, se le ha pedido campaña, se le ha pedido. Inclusive vamos a tener el día 29 de octubre una campaña hecha por los pacientes de concientización, porque no la tenemos desde el Ministerio. Yo tenía una de las preguntas que tenía para hacer, justamente me parece que cuadra perfecto en este momento. Es decir, ¿cuánto de esa prevalencia, que estamos en los índices según la OPS, peores de América Latina, ¿cuánto tienen que ver los gobiernos? ¿Qué responsabilidad hay de las políticas públicas que se llevan a cabo en un país? Eso es una cuestión de la biología y depende de un tema de alimentación o depende de un tema climático y no de las políticas de los gobiernos en que tengamos este indicador. Es que es crucial. Y esto ya lo sabe todo el mundo. Lo bueno de todo esto, de toda esta historia y lo paradójico, es que los tratamientos cuentan con nivel de evidencia clase 1A. Esto quiere decir que cualquiera sea los tratamientos, ya sean medicamentosos, que si quiere luego los nombramos, ya sean las drogas que se utilizan para estas cosas, que todos son tiempos dependientes. O sea, no se pueden hacer en cualquier momento. No es como el resto de las patologías que generalmente dan un tiempo para pensar. Esto no da para pensar. Si no hay protocolos establecidos, el paciente no llega. El paciente, si va a tener, o depende de qué arteria tapó, tal déficit o muere, va a depender directamente de la suerte de lo que le pasó. Yo voy a contar una anécdota que más que anécdota, ya directamente subraya eso, lo que tú acabas de decir. En Brasil, que es un país que ha conformado una dirección de enfermedades de dodencias cerebrovasculares, enfermedades cerebrovasculares, independientemente de los cambios políticos que hay, o sea, como una política de Estado, ha tratado de atacar este flagelo. Eso sí, voy a comparar. Brasil tiene una mortalidad cada 100.000 habitantes de 45 por ACV, y nosotros de 74 cada 100.000. O sea, que estamos peor que Brasil. Sin embargo, nosotros no hacemos mucha cosa, más bien nada, a no ser estas cosas particulares que hacemos en caso de la Fundación en forma completamente voluntaria y mía, en este caso también voluntaria. Brasil tiene un sistema. Entonces Brasil organizó para el 1 de agosto del año pasado, el 2018, el primer congreso interministerial de Latinoamérica, porque es una región por un montón de factores que está dentro de los peores ranqueados en ACV, y es muy desigual entre sí. Entonces, hizo eso, invitó a Uruguay, y Uruguay contestó algo muy parecido a lo que le acaban de contestar en la Fundación, era el peor del grupo. Y yo, a mí me tocó participar en un congreso paralelo, que era en el mismo hotel, que tenía que ver con el, estaba el congreso ministerial y luego la parte científica, y me tuvieron que invitar a mí como único uruguayo para que me sentara en una mesa, que era una mesa ministerial, que en realidad estaban los ministros de todos los países de Sudamérica, donde solamente había faltado Venezuela y Uruguay. Son los únicos países que no habían mandado representación ministerial para hablar de cuáles eran sus planes. Todo ese trabajo fue tan importante que terminó publicando una base de políticas de salud para Latinoamérica en la revista más prestigiosa del mundo, que es la New England Journal of Medicine. Que, por supuesto, la palabra Uruguay fue la mía, pero no tengo mucho que ver con la parte ministerial. O sea que, yo tengo que pensar a lo largo de todos estos años que no hay mucho interés en todo esto. Incluso hay otra cosa más. Nosotros estamos siempre escuchando que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte. Y eso, en cierta forma, como lo dicen, está bien. El problema que hay cuando uno desglosa las enfermedades cerebrovasculares, ve que atrás de esas enfermedades cerebrovasculares están las cerebrovasculares. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué se dice que las enfermedades cardiovasculares es la primera causa de muerte? Y no se aclara que las enfermedades cerebrovasculares en realidad tienen más mortalidad, sobre todo en mujeres, que es las patologías isquémicas cardíacas, por ejemplo, que son las que más estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué se pone el cerebro detrás del corazón en estos casos? ¿Por qué no se aclara? La única forma que a mí me sirve saber de qué se muere una persona es poder decir de este grupo de patologías, no de esta cosa universal. ¿Cómo es el...? Yo creo que es una imagen que se ha transmitido algo que ha aprendido en la gente de que de repente asociamos mucho más la muerte a un ataque al corazón que al cerebro. Entonces decimos el cerebro, un ataque al cerebro, bueno, como que da la sensación de que no es mortal e inmediato. El ataque al corazón te deja seco en el instante. Creo que hay un... En el imaginario colectivo está esa idea equivocada, por cierto, porque ustedes lo acaban de explicar muy bien cómo es la realidad de estos ataques cerebrovasculares, que además el tiempo es mucho más que oro, tú hablabas de seis horas. O sea, imaginate, depende del lugar geográfico donde estés, los recursos que tengas, la disponibilidad que tengas, a quién puedas acudir, si tenés alguien que te ayude o no, si la persona está sola. Hay una cantidad de elementos que configuran un cóctel explosivo a la hora de tratar de salvar esa vida. Realmente creo que está bueno hacer un llamado a las autoridades a generar estos espacios de generación de conciencia en la población. Estamos todo el tiempo viendo los RCB, Resultación Cardíaca Básica, los ejercicios que hay para los primeros auxilios ante una patología cardíaca, los cardiodefibriladores que tienen que estar, se han generado aplicaciones para saber que la gente en cualquier lugar que esté sepa dónde hay y parecería que de repente estas cosas que requieren de una urgencia capaz que mayor y además que tienen un índice de mortalidad superior, que bueno, que también nosotros empecemos a manejar información como población para sabernos conducir y poder actuar rápidamente. Está bueno que haya, aunque como dice el doctor, esa impulsos privados y poniendo de sí como el doctor, como el caso de la vicepresidenta de la asociación que, bueno, destinan su tiempo y sus conocimientos a tratar de por lo menos ayudar, contribuir en algo ya que las políticas públicas y no tiene nada que ver un partido político porque me parece que esto no se hizo nunca, ¿no? O sea, va más allá del partido que esté hoy en el gobierno y el que ha estado ayer porque ninguno ha hecho nada como se debería hacer para salvar vidas. 29 de octubre, día mundial del ataque cerebrovascular, canales de información, páginas web, correos electrónicos, ¿qué podemos darle para cerrar esta entrevista? Sí, tenemos la página de Facebook, es Fundación APEC, después tenemos Twitter también y, bueno, los números de teléfonos también los dejamos para ver si se tienen que comunicar, si nos precisan en lo que sea y, bueno, el 29 vamos a estar en la sala general de Artigas del Palacio Legislativo en el anexo a las 16 horas va a estar el doctor Roberto Crosa, el doctor Juan Cereta y la asociación, la presidenta y yo y, bueno, los pacientes y todo el que quiera acompañar esa entrada libre y la idea es informar la situación que tenemos hoy en Uruguay y, bueno, seguir dándole a la población las herramientas que no se dan y, bueno, presentamos un proyecto de ley también este año con respecto a lo que tú decías de la política, se presentó un proyecto de ley el cual quedó en un cajón y no prosperó. ¿Este año se presentó? Este año se presentó ¿Quién lo presentó el proyecto de ley? Lo presentó el doctor Juan Cereta junto con La Rañaga y el doctor Cami pero, bueno, no prosperó. Gracias por ver el video.